Bienvenido o bienvenida a un nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Fernando Pena, trabajo como psicólogo, como profesor universitario en la carrera de psicología y como formador a empresa desde hace ya unos 18 años. Uno de los temas de los que más imparto formación en empresas es de gestión del tiempo. Es para mí también uno de los temas más satisfactorios porque es de los temas que más he visto que cambia la vida de la gente, que marcan un antes y un después, que vuelve a la gente no sólo más satisfecha con sus vidas, sino también mucho más eficiente porque aprovechan mejor el tiempo, son más rentables para la empresa y desde luego reducen y mitigan su nivel de estrés. Por lo tanto, si estás pensando en hacer un curso de gestión del tiempo, no te lo pienses más, no lo demores, hazlo porque va a contribuir a mejorar tu satisfacción con la vida. En este vídeo en concreto voy a hablarte de una de las leyes fundamentales en la gestión del tiempo, como es de una manera concreta la ley de Parkinson, que te aparece aquí. Parkinson es este señor de la fotografía y fue el que formuló en el año 1957 esa ley, que de una manera textual dice que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine la tarea. Eso lo que significa es que si a una tarea o un trabajo concreto le has asignado unos tres meses, va a ser en la última semana o en los últimos días cuando finalices ese trabajo. Pero si le has asignado tres semanas, va a ser en los últimos días o últimas horas cuando finalices ese trabajo. Ojo, lo más interesante, sin demasiada diferencia en cuanto a la calidad del trabajo final. Da igual que le hayas asignado tres semanas o tres meses, lo terminarás hacia el final con una calidad de trabajo similar. Esto es lo que nos planteaba Parkinson en su ley, que nos decía, como comentaba antes, que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible, el tiempo que le has asignado para terminarlo. Esto es muy muy aplicable a tu día a día. Seguramente lo hayas visto, por ejemplo, en tu época de exámenes, como muestra aquí el gráfico. Si te ha pasado como a mí, pues tú tenías unas fechas concretas para estudiar los exámenes y hay algunos estudiantes, pocos creo yo, en tu clase que llevaban las cosas al día, exactamente al día, y lo que hacíamos la mayoría de los estudiantes era estudiar muchísimo los últimos días antes del examen. Resultaba productivo porque esos últimos días parece que nuestro cerebro absorbía muchísimo mejor toda la información que si nos poníamos a estudiar a dos meses vista del examen. Entonces, como muestra el gráfico, el nivel de esfuerzo para finalizar la tarea se incrementa poco antes del día, lo que en inglés se llama el deadline, que es como la fecha tope. Justo antes de la fecha tope se aumenta el esfuerzo y se aumenta la eficiencia. Entonces, tienes un montón de ejemplos en tu día a día. Cuando te marcan plazos concretos, el esfuerzo se incrementa muchísimo justo antes de terminar ese plazo, pero si el plazo fuera de tres semanas más, lo que pasaría es que el pico de esfuerzo se aproximaría a la fecha límite, como decía el deadline, como nos dicen los ingleses. La aplicación práctica, por lo tanto, al día a día, es obvia. La ley de Parkinson es muy aplicable. Si tienes que pedir que hagan un trabajo o una tarea y no defines el tiempo, el trabajo se hará eterno. Por lo tanto, para tu día a día, si tienes que pedir un trabajo o una tarea a alguien o esperas algo de alguien, define siempre plazos y fechas. Habla siempre de un marco temporal. Dentro, por ejemplo, de mi equipo de trabajo, ellos le piden a clientes que les manden determinada documentación y la frase por teléfono o por correo electrónico nunca es, por favor, envíame esta documentación. No, siempre es, por favor, envíame esta documentación. La necesitamos antes del jueves, por ejemplo, antes del lunes de la semana que viene, antes del 23 de julio, lo que sea. Si no marcas plazos, es mucho más fácil que la gente, pues sí, lo ponga en su agenda de cosas que tiene que hacer, pero no le van a dar prioridad. Por lo tanto, mejor define esos plazos siempre que encomiendes tareas, funciones o que pidas cualquier cosa. Segundo, haz que se note que supervisas el tiempo. Si tú le pides una tarea a alguien y ese alguien, pongamos que no te la envíen el plazo marcado y tú no le comentas nada, en plan, oye, mira, que te comentaba que esta tarea era para el jueves y hoy es viernes, no me la has entregado. Si no haces esa supervisión del tiempo, lo que estás marcando es una flexibilidad exagerada a la hora de ser respetuoso con los plazos que has marcado. Por lo tanto, cuando vuelvas a marcar un plazo temporal, lo van a ignorar. Entonces, haz que se nota que es importante para ti el tiempo y cuando no se cumpla, que los demás noten que te has dado cuenta. La tercera aplicación práctica es, si te encomiendan una tarea a ti, comprometete en una fecha y mejor si esas fechas son próximas. Es decir, si alguien te dice, oye, Fernando, tenemos que hacer esto, sería bueno que te lo organizaras porque vamos a presentarlo y a ver si lo puedes ir haciendo. Tu contestación, mejor, si es, vale, el jueves lo tendrás o, vale, el día 23 lo finalizaré. Es decir, que tú mismo, si no te han marcado una fecha, te la marques, vale, porque eso va a garantizar tu eficiencia. Por ejemplo, justo la semana pasada una empresa se puso en contacto conmigo y me dijo que estaban interesados en hacer un curso de gestión del tiempo, que les mandase un programa, pero adaptado a las condiciones concretas de su empresa, vale, el director de recursos humanos me comentó cuáles eran las condiciones concretas de su empresa y buscó como un programa ad hoc, como se llama en formación o adaptado a las necesidades concretas. Mi respuesta fue, vale, para este viernes lo tendrás, vale. Esa respuesta es la que te invito a copiar. Cuando tú te comprometas a hacer algo, si no te han determinado plazos, determínatelos tú, vale. Es un muy buen consejo desde mi punto de vista para la gestión de tu tiempo. Y otro consejo sería evita hacer horas extra, vale. Si te acostumbras a hacer horas extra, realmente vas a hacer la misma cantidad de trabajo, pero en más horas. Como te comentaba, según la ley de Parkinson, que estoy convencidísimo de que es cierta, la tarea va a extenderse a todo el tiempo que tú hayas asignado para hacerla. Entonces, si te acostumbras a hacer horas extra, todas tus tareas van a ser las mismas, pero durante más tiempo. Entonces, si tu hora de salir, pongamos, son las 6 de la tarde o las 7 de la tarde, que esa sea realmente tu hora de salir. Porque si sumas una hora, vas a empezar a hacer exactamente las mismas tareas, pero en más tiempo. Otras leyes diferentes de Parkinson que me gustaría que conociese son, como te van a aparecer aquí, pues por ejemplo, que los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos. Esta fue otra de las afirmaciones de Parkinson que merece la pena reflexionar. Mucha gente dice, ojalá ganase más, y Parkinson les diría, es que si ganases más, tus gastos iban a equipararse a tus ingresos. De hecho, hace unos días leí un artículo que me llamó muchísimo la atención. Era una investigación realizada por, creo recordar, que era una televisión británica, que analizaba qué había sucedido con la gente a la que le había tocado la lotería, y lo que encontraron es que una buena parte de la gente a la que le había tocado la lotería, o bien se habían arruinado, o bien habían consumido o agotado todo el dinero que les había tocado. Entonces, esto que formulaba Parkinson allá por el año 1957, tiene bastante sentido incluso para las fechas actuales. Los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos. Una segunda afirmación de Parkinson dice que el tiempo dedicado a cualquier tema de la agenda es inversamente proporcional a su importancia. Lo que quiere decir que las tareas poco importantes o irrelevantes, tienden a meterse en tu día a día hasta colapsar una buena parte de tu agenda, hasta ocupar una buena parte de tu tiempo. Por lo tanto, es muy buena costumbre, como plantea también Brian Tracy en alguno de sus libros, uno de los últimos que acabé de leer es este, es cómete ese sapo, cómete esa rana. En este libro habla de que es muy buena costumbre hacer un listado de tareas que tienes que hacer durante tu jornada laboral y ordenarlas en función de las prioridades de acuerdo a tus objetivos, de acuerdo a lo que quieres alcanzar. Él dice en este libro, Brian Tracy, que tienes que poner después de ese listado de tareas una A al lado, A mayúscula, al lado de las tareas que son fundamentales, una B al lado de las tareas que son un poquito menos importantes, una C al lado de las tareas que, bueno, ni más ni menos, una D al lado de las tareas que podrías pasar perfectamente de hacerlas. Y con esta organización en función de la relevancia, pues puedes centrar y focalizar tu atención en aquellas tareas que de verdad tengan un peso importante para alcanzar tus objetivos. Yo es algo que vengo haciendo durante más allá de una década y te puedo garantizar que da muy buenos resultados. Si no haces este listado de tareas, si luego no haces esa priorización dentro de ese listado para empezar por las tareas que sean más relevantes, estás creando el caldo de cultivo perfecto para que las tareas irrelevantes se metan en tu hacer diario e interfieran con los resultados finales del día a día. Y eso te va a generar por una parte estrés y por otra insatisfacción. Entonces estos consejos creo que te podrían resultar de mucha ayuda. Y otra de las cosas que nos decía Parkinson en sus leyes es que por mucho espacio que haya en la oficina siempre hará falta un poco más de espacio. Eso nos está sucediendo a nosotros en la oficina que tenemos en la plaza del Ayuntamiento de Valencia porque estamos aumentando instalaciones, hemos cogido la oficina de al lado también, hemos hecho separaciones y lo que nos está sucediendo continuamente es que siempre hace falta un poquito más de espacio. Entonces lo estamos viviendo en primera persona. es probable que a ti también te suceda ya sea en tu oficina, ya sea en tu casa, ya sea, no sé, a lo mejor en tu automóvil. Si has tenido hijos y has decidido comprarte un coche más grande siempre hace falta algo un poquito más grande. Nos decía Parkinson y comparto también totalmente su afirmación porque tiene muchísimo, muchísimo sentido. Y para ir finalizando ya, a modo de consejo final, te voy a hablar de cosas que yo he ido cambiando a lo largo de los últimos meses que creo que pueden ser consejos muy sencillitos de aplicar pero que pueden marcar la diferencia en tu vida. Vamos allá con estos truquitos o estos consejos. Son los que te aparecen justo aquí. El primero de ellos es acelera tu vida a 1.5. ¿Qué significa esto de acelera tu vida a 1.5? Es una cosa que aprendí hace unos meses que los vídeos de YouTube que seguramente ves para aprender cosas nuevas tienen una ruedecita abajo que te permite acelerar la velocidad de la reproducción del vídeo a 1.5 o a 1.75? Lo que significa que el vídeo va más acelerado pero te enteras perfectamente de lo que te está contando la persona si marcas esa aceleración del vídeo. Con lo cual, un vídeo a lo mejor de 10 minutos lo vas a ver en mucho menos tiempo obteniendo de igual manera la información que te transmite ese vídeo. Si eres igual que yo, que te gusta mucho aprender por tu cuenta a través de tutoriales que ves en Internet o a través de vídeos que te enseñan ese tipo de cosas, seguro que esto va a conseguir marcar un antes y un después y va a ahorrar bastante tiempo en tu día a día. Entonces, acelera tu vida a 1.5 significa también cuando tengas que leer un libro o un manual no vayas línea a línea, palabra a palabra desde arriba hacia abajo sino puedes coger una página y hacer una lectura un poquito más rápida a lo largo de los párrafos aunque no entiendas todas las palabras de todas las frases o una lectura diagonal como se suele hacer también el cerebro tiene una capacidad extraordinariamente atractiva de percibir y captar la información relevante de un contenido sin necesidad de ir línea a línea. Puedes hacer una lectura diagonal o una lectura saltándote párrafos y desde luego selecciona antes de arrancar un libro si lo estás cogiendo para aprender algunas cosas selecciona aquellos capítulos que no te van a enseñar nada. Si tú quieres mejorar la eficiencia a la hora de tu lectura hay algunas cosas que tienes que descartar ya en los libros pasarlas por alto e ir al meollo de la cuestión. Yo recuerdo que cuando estaba ya casi a punto de terminar psicología la carrera de psicología fue cuando me di cuenta precisamente de esto. Yo lo que quería aprender realmente son tratamientos. Entonces, cada vez que cogía un libro lo que son los tres o cuatro primeros capítulos que habla de la teoría que circunvala el aspecto que estás tratando u otras cosas menos interesantes eso me lo saltaba y lo único que leía de verdad línea a línea y palabra a palabra era el capítulo de tratamiento paso a paso que es de verdad lo que vas a poder aplicar. Entonces, acelera tu vida a 1.5 significa ser más ágil a la hora de ver vídeos de YouTube a la hora de leer o a la hora de adquirir conocimiento. El otro consejo que te doy es haz la compra 2.0 La compra 2.0 es porque a lo largo de tu vida cotidiana usas un montón de tiempo para hacer cosas que se pueden hacer de manera muchísimo más eficiente y rápida si usas la tecnología. Yo aquí te he puesto el ejemplo de la compra pero puede ser esto extensible a cualquier otra cosa que usando la tecnología sea mucho más rápido para ti sobre todo cuando hablo de tecnología me refiero a internet en este caso. Yo desde hace bastante tiempo ya en lugar de ir a la compra todas las semanas o todos los días hago una compra bastante gorda por internet a través de la página web del supermercado hoy en día casi todos los supermercados grandes tienen ya su página web en la que puedes hacer la compra por internet hacer la compra por internet te puede costar a lo mejor, yo que sé, 15 minutos o algo así hacer la compra yendo al supermercado comprando la agua, la leche o las conservas o lo que sea, el papel higiénico y todo eso te puede tardar perfectamente, no sé a ti pero una compra grande a lo mejor te puede tardar dos horas o más incluso de dos horas entre desplazarte al supermercado hacer esa compra grande llegar a casa y colocarlo todo entonces aprovechate de la tecnología para ser eficiente y el último de los puntos es haz eficientes también tus desplazamientos una de las cosas que más satisfecho estoy de haberme comprado es la moto que me compré hace un tiempo que me ahorra muchísimo tiempo a la hora de pensar en aparcar había veces que perdía entre media hora y una hora en encontrar sitio para aparcar y eso se ha solucionado en un porcentaje altísimo desplazándome en moto entonces hoy en día en muchas ciudades sobre todo ciudades grandes se han incrementado incluso nuevos medios de desplazamiento muy eficientes más allá a lo mejor del transporte urbano que pueda ser el metro o el autobús urbano hay ciudades en donde hay patinetes en donde hay bicis eléctricas bicis que no son eléctricas motos compartidas coches compartidos independientemente de uno u otro selecciona aquel que vaya a resultar más eficiente para tu tiempo y cuando tengas que hacer desplazamientos usa también ese tiempo para cosas usar el tiempo por ejemplo cuando tengas que viajar en avión o viajar en autobús urbano para completar tareas ojo, si la tarea te la pones para pensar cuál quieres hacer cuando estás dentro del avión o dentro del autobús urbano no es fácil el echarla adelante es mejor, es preferible que la planifiques antes qué voy a hacer y en qué tiempos lo voy a hacer cuando esté desplazándome y acostúmbrate a si haces desplazamientos habituales rellenarlo siempre con cosas que sean útiles para ti no pierdas el tiempo de desplazamiento sin hacer nada porque una buena parte de las personas nos pasamos una buena parte de nuestras vidas desplazándonos yo lo que hago incluso es ponerme documentales de inglés en la moto me he comprado como unos altavoces que van integrados en el casco seguramente los hayas visto porque ahora hay cascos que te permiten el uso legal de esos pequeños altavoces y así puedes ir escuchando por ejemplo conferencias escuchando, no sé, audiolibros durante los desplazamientos y esto hace que el tiempo sea todavía mucho más o mejor, mejor dicho mejor usado este sería entonces otro de los consejos que te lanzo que te invito a seguir y el último de los consejos que te doy es rodéate de gente eficiente gente que haya a tu alrededor me estoy refiriendo por ejemplo como puedes ver aquí pues a gente que sea buena en lo que hace es más importante rodearte de gente buena que de muchísima, muchísima gente me refiero a compañeros me refiero a subordinados colaboradores proveedores o incluso clientes porque al final tiendes a ser y a parecerte a la gente que te rodea entonces rodéate de gente eficiente y nada más espero que te haya gustado este ratito que hemos compartido juntos si es así pues te invito a seguir viendo los otros vídeos del canal un saludo y que tengas un buen día hasta luego muy fácil vamos a ver con by